mira si los dos caen mira van del detrito de aquí caen subitidos de aquí caen todos para la onda mira ya te dije que no te fueras para allá no la toriesse así que la voy a entoniar así que te si necesito no te muevas ahora va contigo como tú le estás dando el consejo ahora eres contigo si ahí hay un enjambre de abejas toda la vida hola que tal amigos de la vida en el rancho oigan a ver yo que estoy más ancho me arrimo ¿quién está viendo? otro mira otro mira mira ya estamos en las meras cruces asoma te ves en los brazos ¿claro? debes de haber traído como un cohete trajas trajas acá estamos toda la bola mira asómate el de rojo hazte para adelante para que nos llevas tu papá el de rojo obi hazte para adelante para que te vean miralas para donde está para donde está la casa de ustedes ¿claro qué es? aquí derecho ¿ya viste? ¿dónde está? ¿dónde está el rojo? ¡pues la perca! ¿el qué? contad lo del rojo acá donde está esa lámina roja eso es el auditorio ¿sí ves? la que tiene las tres frenes del medio ok si te recorres hacia este lado vamos a llegar a la casa grande ¿de dónde está? 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 no sé cómo decir ¿de dónde está? ah ¿quién ve la casa de Lamberto? chiquillos es la casa roja que está de Lamberto en todo el auditorio para este lado enfrente ¿sí se ve? pues aquí la estoy viendo mírala estamos en vivo ¿sí se ve la casa de Lamberto? ¿dónde está las líneas esas? las tres líneas blancas enfrente está una casa que tiene el techo rojo es esa ¿la de dos pisos? ah pues ni modo ¿que tiene arriba rojo? ¿tiene rojo? sí pues es esa no, pero tiene lámina la de Lamberto ¿dónde está? amigos de la vi en el rancho solo en tren vivo saludos Gema González es aquí en la Huacana esto que ven enfrente es la Huacana a lo mejor ven un poquito pausado porque el sol está calentísimo el teléfono está que se quema está calentísimo el sol miren aquello que ven allá es el es la ¿cómo se llama? la plaza de toros la plaza de toros ahí está la plaza de toros para acá está la la catedral no, aquí nos catedrales este ¿cómo se llama? la iglesia la parroquia la iglesia de la Huacana la iglesia de la Huacana ahí está la plaza llena de árboles la unidad deportiva la unidad deportiva ¿dónde está? aquí es el tejaban que está como en arqueado a ver la unidad deportiva ahí está la unidad deportiva ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? eso es todo mija eso sí sabe yo ya subió más allá yo subió a las cuatro 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 son a más tres ustedes siguen platicando ahí está no, es que vamos a ir ahí se lo entiendan ¿alguienes a acercarla? sí ¿cuál? ¿puedes acercarla? ¿cuál? ¿qué quieres acercarla? ahí donde está este el el rastro donde está el rastro del panteón para acá ¿para allá? la esquinita esa que se ve blanca ¿cuál es la esquina blanca Chavita? del panteón aquí está el panteón lo único lo primer el edificio que se ve ahí esquinita como tapando los árboles ¿el panteón es este que está acá a la orilla? este es el panteón ajá este todo es el panteón según el panteón está acá en la orilla ajá ahí ahí es el panteón ajá y por aquí aquí está aquí es el rastro aquí es el rastro y acá está la casa de mi hermana acá por aquí sí, acá por donde está el aguardería acá por este lado sí, mamá sí, ok, ok, ok ya la viste sí yo no al lado de la auditoria hacia acá donde está el techo amigos, lo que más dice yo siempre he querido ahí me hubieras invitado qué bonita vista dice Noemí Hernández noemí me salió de último momento todo esto y lo que les quería decir es que voy a hacer hice un video esto nomás es nomás es este algo leve hice un video de toda la subida para que no se lo vayan a perder es muy pronto yo creo que mañana se lo subo subiendo hacia el cerro las tres cruces pero pues bueno ya estamos acá hasta arriba aquí están las tres cruces y las abejas nos estaban atacando tantito pero ya se calmaron como que dijeron son amigos acá estamos en las parcelas de la maestra Berta Barajas un saludo a su hija que está en California y que está por llegar también hoy también saludos para esta para Erick Yepes para Ericka que nos está viendo a la distancia desde su tienda desde su tienda nos está viendo amigos voy a usar una toma vieja que hice hace un tiempo con un dron para que no me vayan a estar diciendo otras cosas todo es nuevo solamente la toma del dron es vieja de una vez que sepan dice hola que tal está padrísimo dice Lili Amador si está bonito acá yo creo que estamos en la mera hora del solazo pero en la tardecita llega uno bien con la lengua de fuera y aquí como que se te mira como se ve hasta allá arriba hay otra mesa hasta allá arriba otra mesa mesa si mira mesa 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 andale esa ahí está la mesa que dice Chavita es que la huacana está como en un pozo mero es el oasis de tierra caliente por eso le dicen el oasis como la maestra como la maestra lo enseñó están las aguas se calentaron las patas me arden a mí ya Chavita en el área de los gemelos en el área los gemelos las patas me arden un saludo a Alma Fermín hija de la maestra Berta hasta California a su esposo a sus hijos a todos porque luego dicen nunca me mandan saludos si ahora si le estamos mandando saludos dice por aquí Berenice donde está ese cerro pues estamos aquí es enfrente mira te voy a enfocar para que me para que ubiques más o menos allá te voy a enfocar la iglesia y la plaza allá está mira la iglesia y la plaza entonces yo estoy acá de este lado enfrente pues está mero enfrente de la huacana este cerro o sea se ve toda la huacana de cabo a rabo se ve la huacana de cabo a rabo a David que anda también David también anda por allá por California paseándose David David un gran amigo de Morelia David Torres un cantador un cantadorazo oye los carros quien ya le ya le hablé ya le dijo ya le dije que nos vean hasta acá allá se ven allá se ven los carros pasar allí ahí está la gasolinera y por allá atrás pasan y ahí va un carro por allá vive Luli mira allá allá atrás se ven su tejado de Luli en la orilla dice es mi hermoso huacana dice Ana Garibay acá mira yo te estoy viendo de aquí de la Morelos mira que Nery nos está viendo de la Morelos saludos Nery 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 Galindo no sé dónde está la Morelos a Cindy saludos a Cindy la Cindy Crenshaw sí sí puedes andar trabaje y trabaje la Cindy a esta hora saludos a Jonathan que está malito te está viendo saludos a Jonathan que nos está viendo ojalá que te recortes hasta allá mira la Lázaro Cárdenas y Chamio muy chido dice Almita Vargas hasta el hospital hasta el hospital ¿dónde? hasta allá hasta el hospital no sé dónde allá 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 de derecho pues está grande la Huacana tú aquí es el establo de los Magaña mira ¿cuál? el establo aquí aquí abajo ¿por dónde subiste? por ahí es donde nosotros subimos esa carretería que va ahí ahí se mira un terreno bonito con un árbol en medio la cancha de fútbol ah mira aquí está la comercial agra aquí está la comercial agra luego luego donde la casa de Mitzi y el diseñador oh sí es cierto aquí ya la diga tengo a Patrick amigos ustedes disculpen pero es difícil acercar tan lejos con el estabilizador ¿se pone a bailar? sí es que él se mueve como está tan lejos tú mueves tantito y él se mueve como 10 metros ahí miren ahí está la comercial agra ajá y la casa de Mitzi enfrente qué bonita vista tiene esto mira se ven los carros que van pasando sí nomás de adrede allá por la salinería y por la plaza de toros Ramiro Rubio mira hasta allá y la plaza de toros los cortés que se ve ahí nada más ay sí saludos Berta miren esa plaza que se ve ahí como no tan arriba esa es la plaza más viejita saludos a todos por allá a mi sobrino Antonio Rubio Morales a todos nos están viendo desde el aguacán ese doña Epifania Morales nos está viendo que nos venden un cerrajero para abrir el carro de Willy oh de veras mándenos un cerrajero o algo o un señor con una plastilina o no sé con que se pueda abrir el carro con un gancho aunque sea de fierro que no se puede abrir alguien que le haga una oración al carro no sé con oración no se podrá o algo esta casa que está aquí sola no la había visto yo nunca ni yo pero está muy bonito pero por favor no se olviden de Willy porque ahora sí puraco está abajo pero está difícil para llevarnos ahora para arriba si como nos vamos a llevar mira el pájaro ese ay no es muy fuerte miren nopal nopal aquí está el nopalote pero no tiene hay tunas ese nopal como diciendo a ver cuártemelo jajaja ni una vaca se vuela para abajo amigos de la vida en el rancho pues me voy a despedir de esta transmisión solamente era para decirles que dice ahí a tu derecha que estaba ahí ese terreno que un eterno que tiene un árbol en medio solamente les quería decir que mañana voy a transmitirles el video ya este grabado de nuestra avenida acá para el cerro las tres cruces nos vemos en el próximo video amigos de la vida en el rancho saludos a todos gracias por estar aquí y por fin Nancy y manden un cerrajero y mandenos un cerrajero y era alguien que comió churritos aquí ya vieron nos vemos mira las nubes me encantaron está precioso fíjate que con unos este unos